¿Qué es la familia Molaro? Que es una buena familia, yo lo único que puedo decir es que fallaron los padres en saber que el hijo tenía un arsenal con munición, porque si era un hobby, como dijo la madre, yo digo hay mucha gente que colecciona armas, pero que la tenga colgada en una vitrina, pero cuando compró municiones para todas las armas que tenía ya deja de ser un hobby. ¿Cómo vive usted esta circunstancia de que Cerrito sale a la calle a pedir justicia por Alexis, un pueblo reconocido como muy tranquilo? Lo único que le puedo decir es gracias al pueblo de Cerrito, muchas gracias. ¿Tienen esperanza en la justicia? No. Yo lo que digo acá hace un tiempo cerca de Nogoyá desaparece una familia entera como los Gil, ha desaparecido un contador, David, y no se lo encuentran más, entonces la verdad no tengo nada de esperanza. ¿Usted cree que Molaro era una persona, como lo califican de astuta, que podría sobrevivir a esta situación, cambiar su fisonomía para poder permanecer oculto más tiempo? Yo no lo conocía este muchacho, pero pienso que sí, según comentarios, yo no soy dueño de la verdad, lo que puedo hablar es por boca de otro. Me han dicho que ha estudiado estrategia militar, que vivía con los jueguitos de guerra, y al tener las armas que tenía, que eran todas armas de guerra, es una mente, me parece, que está un poco enferma, bastante enferma. ¿Cómo vive Cerrito hoy este pedido de justicia? Hasta el día de hoy ya va a ser, mañana va a ser 15 días de que Alexis sufrió lo que sufrió, y la verdad que el pueblo está muy conmocionado, es increíble para un pueblo tan chico, tan unido como es Cerrito, que haya pasado semejante, semejante desgracia, perdoname. ¿De dónde lo conocías, Alexis? Alexis, primero que es una familia de Cerrito, y te vuelvo a repetir, nos conocemos todos, es una familia muy conocida. Y era un chico de bien, de vida, con ganas de trabajar, con ganas de progresar, era... Irán, como explicarte, Alexis era, era vida, Alexis era alegría, por eso la verdad que es, que es increíble todo lo que estamos viviendo. ¿Vos me decías que es un pueblo en el que se conocen todos? ¿Conocen también a la familia Molaro y Adrián? Yo, personalmente, no mucho, o sea, la familia sí, porque también la tengo a tres cuadras de mi casa, pero a Adrián no, honestamente a Adrián no lo conozco. ¿Sus padres están internados? La verdad, al principio sí, ahora la verdad que no sé, no sabría decirte. ¿De dónde lo conocías, Alexis? Íbamos al jardín juntos, a toda la secundaria. ¿Qué destacan ustedes en estos volantes que reparten? Y bueno, está la cara de él, con la historia de la cara de Adrián Molaro, con la historia de lo que pasó, y bueno, y el número de teléfono de la comisaría y de la policía. ¿Qué pasa si alguien cree verlo, identificarlo? ¿A dónde tiene que llamar? Al número de teléfono que tiene el folleto, al 4890-022 o al 101 a la policía. ¿Conocías a Adrián Molaro? Sí, también fue compañero mío de la secundaria y la primaria. ¿Y qué imagen tenés de él? ¿Qué recordás? ¿Cómo lo describirías? Y no, no, o sea, nos sorprendió todo, estamos totalmente sorprendidos con lo que pasó.